Portal Clínic. Información que te cuida. Portal Clínic es un proyecto elaborado junto a Fundación BRVA. Fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una alteración del ritmo cardíaco, una forma de arritmia. Es una enfermedad que no es muy frecuente entre personas de menos de 40 años, pero sí lo es en los mayores de 80. La fibrilación auricular es una arritmia que consiste en la pérdida del ritmo cardíaco porque la actividad eléctrica de la aurícula se desorganiza. Entonces, en lugar de mantener el ritmo sinusal, que llamamos el ritmo que nos marca normalmente el corazón, este ritmo se pierde y entra en una situación de caos eléctrico. Luis Montt es arritmólogo. Es una arritmia muy prevavente, quiere decir que afecta a un porcentaje muy alto de la sociedad. Puede llegar, por ejemplo, en personas de más de 80 años en un 10%, que es altísimo. Pues empieza a subir a partir de los 40, 50, desde un 1, un 2, un 3, un 4, hasta llegar a un 10% o más en las personas de mayor edad. Así que la principal causa de la fibrilación auricular de este tipo de arritmia es precisamente esa, la edad. A partir de los 40 años, el riesgo de tener esta arritmia aumenta. Existen múltiples causas. La principal es la edad, es decir, que por el mero hecho de tener una edad avanzada, tenemos un gran riesgo de tener esta arritmia por la fibrosis, etc. Pero por otro lado, cualquier enfermedad cardíaca puede facilitar esta arritmia. Haber tenido un infarto, por ejemplo, o tener una insuficiencia cardíaca, también aumenta el riesgo. El gran grupo de personas que no tienen enfermedad cardíaca, pero que tienen esta arritmia, es por la hipertensión. Y finalmente hay personas que no tienen ninguna enfermedad cardíaca, como tal, y que pueden desarrollarlo, por ejemplo, los atletas y la gente que ha hecho mucha actividad física a lo largo de su vida. Los atletas de resistencia, gente que corre maratón o que hace ciclismo o deportes de resistencia durante muchos años y empiezan a tener esta arritmia con un corazón totalmente sano a partir de los 40, 50 años. Los síntomas de la fibrilación auricular pueden no ser claros. A veces incluso no aparece ningún síntoma. Los síntomas de la fibrilación auricular pueden ser muy variados. Y el más característico de estos son las palpitaciones, es decir, notar un latido anómalo del corazón, un latido que no es normal. Y no puede ser normal en varios sentidos. Puede ser que no sea normal porque no es rítmico, puede ser porque sea un latido mucho más rápido de lo habitual o incluso que sea mucho más lento. Y es una sensación que puede desaparecer en unos pocos minutos, en horas, o mantenerse durante un largo periodo de tiempo. Eduardo Wasch es arritmólogo. La única forma de diagnosticar de forma definitiva la fibrilación auricular es registrando la actividad eléctrica del corazón mediante un electrocardiograma. El tratamiento de la fibrilación auricular tiene dos objetivos. Lo primero que hay que considerar es evitar las complicaciones de esta fibrilación auricular. Y especialmente los ictus, las embolias, que se producen porque se acumula la sangre dentro del corazón y esto favorece que se formen coagulitos dentro del corazón y que puedan salir disparados. La forma de evitar esto es dando medicación que evite que se formen estos coágulos. Y estos son los fármacos que llamamos, los medicamentos que llamamos anticoagulantes. Este es el primer objetivo, evitar las complicaciones. Evitar, por ejemplo, un ictus. El segundo es evitar los síntomas, las molestias de la fibrilación auricular. Intentar evitar que el paciente con fibrilación auricular, que la persona con fibrilación auricular tenga síntomas, tenga fatiga, cansancio, palpitaciones. Esto lo podemos conseguir o bien intentando mantener al paciente en el ritmo normal, que llamamos sinusal, evitando que tenga la fibrilación auricular. Y esto lo podemos hacer o bien con fármacos antiarrítmicos o bien con procedimientos de ablación, que lo que intentan es ir a quemar la zona donde se origina esta arritmia dentro del corazón. La otra alternativa es asumir que la probabilidad de éxito de la ablación o de mantener el ritmo normal es bajo y asumir que el paciente va a quedar en fibrilación auricular para siempre. E intentar evitar que esto dé problemas, intentar controlar la arritmia mediante fármacos. La ablación se realiza con catéteres, unos tubos estrechos que se introducen por una vena. Pero también puede ser necesaria una cirugía, aunque se reserva para casos muy concretos, los que explica Manel Castellá, cirujano cardiovascular. El tratamiento quirúrgico de la fibrilación auricular está indicado en dos situaciones. Una, cuando los pacientes no tienen ningún problema estructural del corazón, solo tienen fibrilación auricular. Y la ablación con catéter no ha funcionado, no ha sido útil. Y entonces nosotros a través de una pequeña cámara en el tórax y unos utensilios podemos llegar a hacer una ablación completa y muy duradera. Es más agresiva, pero es muy eficaz. Y la otra situación es en los pacientes que tienen patología estructural del corazón, pero que además tienen fibrilación auricular. En ellos también podemos hacer una ablación y erradicar la fibrilación auricular, además del tratamiento que hemos hecho de sus problemas de palbulopatía o coronario. La fibrilación auricular suele evolucionar de forma episodica, es decir, con momentos de crisis. Cuando un paciente diagnosticado de fibrilación auricular tiene un episodio de la arritmia, lo que se aconseja es que esté tranquilo y que haga las recomendaciones que le haya dicho su médico. Normalmente es tomar una dosis de rescate de antiarrítmico. Si los síntomas no desaparecen después del fármaco, se recomienda ir a su médico o a urgencias. Alba Cano es enfermera. Una persona que tiene fibrilación auricular debe seguir un estilo de vida cardiosaludable. Eso significa una correcta alimentación para evitar el sobrepeso o el colesterol y la hipertensión. Hacer ejercicio físico suave, pero de forma rutinaria, como caminar una hora al día. Evitar hábitos tóxicos como fumar o beber alcohol. Y tomar la medicación que le haya pautado su médico para evitar recidivas o complicaciones. Si queréis leer más sobre la fibrilación auricular o sobre otras enfermedades, podéis consultar nuestra página web clinicbarcelona.org barra portalclinic. Portal Clínic es un proyecto elaborado junto a Fundación BRVA. 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 Fundación BRVA.